Hola amigos de YouTube, ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy estamos nuevamente aquí con esta poderosísima máquina Yuki, que están viendo aquí, una máquina casera que puede coser prácticamente de todo. Algunas personas todavía lo dudan, recuerden que esta máquina tiene 21 puntadas, ya incluyendo lo que es el hojar, en un solo paso. Y una de las características que tienen que tomar en cuenta al momento de comprar una máquina casera, digo, ustedes saben perfectamente, yo tengo por allá una máquina Singer, que también utilizo, es muy buena, no puedo decir que no. Sin embargo, si quieres utilizar, por ejemplo, lo que es la aguja doble, la aguja gemela, pues tienes que comprar una máquina que tenga lo que es el cangrejo hacia la parte de arriba. Lo que es la máquina Singer, tiene el cangrejo en la parte de abajo, por esa razón no puedes utilizar aguja doble. Y también es importante tomar en cuenta que en esta máquina, por ejemplo en la Yuki, si puedes hacer lo que es el bordado libre, puedes comprar lo que es el prensatelas flotante, el de arito, y hacer bordado a tu voluntad. Puedes hacer el hojar en un solo tiempo, y pues bueno, recuerden que es una máquina de alto desempeño, tiene 7 kilos de peso, un poquito más. Lo que significa que tiene una estabilidad perfecta al momento de estar cosiendo. Así que ya saben ustedes, tienen muchas opciones de compras en máquinas caseras, pero yo les recomiendo que compren la máquina Yuki. Vamos a hacer la prueba con los 20 materiales que tenemos aquí ahorita disponibles, para que vean cómo puede coser de todo. ¿Cómo va a ser la prueba? Se las voy a explicar rápidamente. Primero, tenemos que coser en línea recta, encima de la tela, digamos que en un solo lienzo. Y después coseremos haciendo la costura en la tela, digamos, doblada, como si fuera una unión. Y la tercera prueba será una costura de carga sobre ese material. Una de las ventajas que tiene esta máquina es que puedes tener un poco más de presión en lo que es el prensatelas. En esta parte de aquí, podemos apretar un poquito más. Recuerden que tiene diferentes costuras decorativas. Vamos a utilizar lo que es la letra A, que sería la costura recta. Aquí bajamos, ahí está perfecto. Y también otra de las cosas que me encantan es que puedes utilizar los conos grandes. Yo sé que muchos no tienen conos pequeños, son muy útiles. Pero en lo personal, como tengo máquinas industriales aquí en el taller, pues necesito acabarme los hilos que tengo. Tengo casi en su totalidad, porque soy mucho de desperdiciar los hilos. A mi hermana no le gusta, pero ni modos, así soy. Una de las cosas que más me gusta de la máquina, digo, casi de todas las máquinas caseras, porque me supongo que traen lo mismo. Digo, nada más tengo dos, así que de estas dos puedo yo hablar. Es que tiene para una orejita aquí, en esta parte, donde uno puede colocar su cono de hilo normal. Van, entra por aquí y después la ensartas o la enhebras, como lo haces normalmente con un hilo pequeño. Y listo, podrás utilizar lo que son tus conos grandes. Ahora sí, vamos a hacer las pruebas. Bueno, va a ser una toma continua, no vamos a acelerar nada, porque es muy importante que ustedes vayan viendo. Tenemos primero lo que es una costura en el número 2. Podemos ponerla a la mejor estándar para todas en el número 3. Recuerden que este te da un máximo de 4. O una puntada saturada, por ejemplo, cuando se va a hacer el ojal, pues hasta 0 o 1. Lo vamos a poner en el número 3. Entonces, recuerden que el 0 nos indica que es la costura recta. Tenemos la letra A en nuestra máquina. Y la tensión, siempre en estándar, también aquí nos indica que la tensión puede ser de 0 hasta el número 5. Hasta el número 5. Entonces, yo lo voy a poner en lo que es el número 4. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Y, pues bueno, eso es lo único que vamos a moverle a la máquina. De ahí en fuera, todo va a estar igual. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a hacer lo que es la costura, primero, sencilla, normal. Usemos lo que es plástico. Recuerden que el plástico lo cose con recta, cuesta un poquito de trabajo. Si usan prensatelas, lo que son este, de teflón, pues hará que se resbale mejor. De esta manera, coce el plástico bien. Vamos a hacer la unión de dos. A ver cómo es que cose de dos. Si usan el plástico con costura de zig zag, le será mucho más fácil. Ahí está cosiendo dos. Perfecto. Y, por último, podremos aventar una costura de carga, a lo mejor, en zig zag. El plástico, por lo regular, yo lo cosería con zig zag. Vamos a poner lo que es la letra B. Y vamos a poner lo que es la puntada número 3. Es importante conseguir accesorios para sus máquinas caseras. Para que tenga un buen arrastre. Ahí tenemos lo que es la costura de zig zag. Estamos empezando por materiales que son un poquito más gruesos. Y que son un poquito más difíciles de coser. Sin embargo, pues la máquina lo debe de coser todo. Tenemos aquí lo que es mezclilla cerrada. Que fue con la que hicimos las pruebas de la perforadora. Si no vices el video, por favor, te encargo que lo puedas ver. Igual, utilizamos lo que es la puntada número 3. Y este tipo de materiales que son como telas, pues los va a coser sin problema. Hacemos lo que es una unión. De un lado y de otro. Vamos a hacerle lo que es la costura de carga. Esta parte de aquí arriba está cerrada. Pero sin embargo también la cose sin problema. Ahí está. Van dos materiales. Y en todos se está cosiendo bien. Vamos con el tercero. Que sería también lo que les mostré a ustedes. Que es la felpa. Que es el flanel. Igual vamos a aventar. Lo que es una costura. En recta, en unión. Ahora vamos a aventarle una costura de carga. La mayoría de las personas que llegase a comprar una máquina casera. Pues a lo mejor no va a utilizar tantos tipos de materiales. Con algunos puede batallar. Pero también se puede batallar en máquinas industriales. Ahí se me zafó el hilo. Vamos a hacer la costura de carga en el flanel. Es un material también no muy habitual en coser en máquina casera. Sin embargo la máquina lo va a coser bien. Ahí tenemos la costura de carga. Vamos ahora con otro material. Esto es como plástico. Un plástico sumamente delgadito. No sé exactamente su nombre. Pero es como plástico. Es como impermeable. Es como este... ¿Cómo se dice? Ajá. O sea no traspasa el agua. Entonces vamos a coser. Primero lo normal. Todo lo estamos haciendo con la misma puntada, con la misma presión, con la misma tensión de hilos. Vamos a hacerle ahora costura de carga. Si se abre un poquito, pero porque es un material muy endeble. Vamos a aventar una costura de carga. Vamos a aventarle lo que es la costura de carga. Para este tipo de material lo único o apropiado que debería de ser es utilizar una aguja un poquito más delgada. Aquí por ejemplo el hilo del carrete se está enredando. Pero esto tiene que ver más por el hilo. Vamos a abrir la tapa. No quiere decir que esté cosiendo mal. Vamos a acomodar bien el carrete. Siempre que vayan a coser en su máquina casera, al igual que en sus máquinas industriales, hay que sacar el hilo. Colocamos lo que es la tapita. Y vamos a hacer nuevamente lo que es la costura de carga. Estaba haciendo bolas en la parte de abajo porque estaba cosiendo sin sacar la hebra de hilo. Y porque se ve había caído el cono de hilo aquí el grande. Lo siento. Entonces vamos a... Para este tipo de materiales utilizaríamos agujas muy delgadas. Para evitar que lo esté... Aún así lo está cosiendo muy bien. Para que lo vaya a picar de más. Vamos a coser otro material que también es impermeable. Este es impermeable precisamente. También son los que usan para hacerlos impermeables. Valga la redundancia. De un lado es... Como tela y del otro lado es plástico. Si lo cosemos de este lado no tendremos problema en hacer la unión. Vamos a coserlo ahora del otro lado para ver si tenemos algún problema porque esto de aquí es más plastificado. Vamos a coserlo. También no tenemos ningún problema. Vamos a coserlo. La máquina lo arrastra. Y vamos a coserlo. Y vamos a coserlo. Y vamos a coserlo. Vamos a coserlo. Y vamos a coserlo en ambos lados. Tanto en el amarillo como en el otro lado. cada vez que vayamos a hacer una costura de carga debemos de levantar nuestro prensa telas y pasar la tela atrás de la aguja si no lo hacemos así entonces corremos el riesgo de que no nos cosa bien cada material se debe de ajustar con la tensión y se debe de ajustar la puntada y hay que también utilizar lo que son las agujas correctas yo estoy tratando de coser bien con calidad todos los materiales utilizando lo mismo esta aguja es del 9014 es una aguja un poco gruesa para algunos materiales finos pues costaría trabajo y lo haría mal sin embargo pues bueno hay que comprar lo que son nuestros paquetes de agujas esto lo está cosiendo perfectamente bien sin problema vamos a ver las costuras de calidad o sea las costuras cerquitas en cada uno de los materiales que yo les estoy mostrando ahorita estamos empezando por las cosas más fáciles en este caso lo que son las telas rígidas y dejando para el final lo que son los materiales que tal vez les cuesten más trabajo como lo es la licra que muchas personas tienen ese problema en coser en máquinas caseras en la licra vamos con lo que es la microfibra otro material rígido los materiales rígidos los va a coser sin problema ahí otra vez me está haciendo nudo la máquina pero eso tiene que ver más por acá porque se me está enredando el hilo aquí ahí está entonces vamos a ahí está cosemos ahí perdón se me movió la cámara tantito ahí está sin problema ahora hacemos lo que es la costura de carga hasta ahorita creo que todos los materiales los está cosiendo muy bien tanto como lo haría una máquina casera tanto como lo hace también una máquina industrial sin importar la marca sin importar lo que es este pues si la marca de la máquina yo les recomiendo las que yo utilizo porque sé que lo que yo compro pues es lo que a mí me funciona para todos los materiales que yo llego a tener aquí en mi negocio porque pues bueno ustedes saben perfectamente hago muchísimas cosas entonces tengo muchos muchos tipos de materiales vamos con otro esto es gabardina gruesa todos los materiales rígidos la máquina los va a coser sin mayor problema tiene una muy buena potencia que son de las cosas también que más más me gustan sin problema cose une y pespuntea tenemos aquí otro material también es gabardina este es un poquito más angosta más angosta más delgada aquí esto es porque se me atora el hilo al inicio pero es más por el cono de hilo es cierto que utilizar los hilos grandes es de buena ventaja pero siempre y cuando pues no estorbe lo que es el la parte de aquí que no se atore que no tengan nada con que se esté atorando ¿no? aquí con el cable o con la máquina y yo como estoy grabando y estoy haciendo todas estas pruebas pues obviamente se me está moviendo un poco el hilo por esa razón me está cosiendo un poco mal en algunos tramos no no es por otra razón aquí se está atorando una de las cosas que podemos ver aquí es rápidamente ver en dónde está el problema ahí está y sacamos vamos a darle lo que es la costura de carga ¿qué material es el que tú coces en tu casa con tus máquinas caseras o tus máquinas industriales? ¿con cuál tela tienes algún tipo de problema? bueno ya cosimos lo que es la mezclilla acerada vamos con lo que es la mezclilla mezclilla normal bueno obviamente esto hasta con los ojos cerrados lo cose lo cose muy bien una máquina casera nos puede servir para hacer composturas de mezclilla puede coser muchas muchas capas de lo que es la tela hice un video en un corto en youtube que subimos donde cosimos 20 capas de tela de licra en la máquina recta industrial yuki para que ustedes puedan ver la capacidad que tienen sus máquinas difícilmente vas a coser un centímetro de grosor o 20 capas de tela pero lo hicimos de todas maneras vamos con lo que ya son las telas licras con las telas que más trabajo les pueden costar empezamos con el polar esta tela si estira esta tela si estira por lo regular estira hacia lo ancho y nosotros siempre cosemos hacia lo largo entonces hacia lo largo es donde tenemos que hacer las pruebas siempre el polar también lo cose sin ningún problema sin ningún problema cose el polar ya hicimos unión vamos a aventar lo que es la costura de carga la máquina lo arrastra perfectamente bien y ahora si vamos con lo que son las telas licras que son los que a muchos a muchos les interesa empezamos con lo que es la tela más común es el chifón 50-50 igual hacemos unión hacia un lado estira y hacia lo largo pues es un poquito más rígido primero una unión normal la máquina lo arrastra sin mayor problema y hacemos una costura de carga en las telas licras si es donde entra ya lo que es el movimiento en las tensiones y lo que es el 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 y lo que es la presión del prensatelas ahí está ahorita la máquina no truena porque lo estamos cosiendo hacia el largo de la tela vamos a agarrar otro material aquí tenemos lo que es vinipiel la vinipiel estira muchísimo recuerden que la tela estira hacia los lados entonces siempre tenemos que hacer la prueba de costura hacia lo ancho aquí tenemos lo que es el vinipiel recuerden que la tela siempre estira hacia lo ancho tenemos que hacer siempre la costura hacia lo largo porque así es como se se cosería normalmente levantamos los hilos y empezamos a coser este lado no va a haber ningún problema porque es como tipo de tela en donde les puede costar un poquito de trabajo es en la costura de carga que lleguen a hacerle porque esta parte de aquí ya está plastificada y así como lo hicimos en la primera prueba cosiendo el plástico lo que es el hule cristal pues podemos tener ciertos detalles si no contamos con el prensatelas de teflón yo no lo tengo todavía pero en cuanto lo tenga por supuesto que estaremos haciendo pues un un video relacionado con el tema si puede coserles aquí se me está atorando otra vez el hilo déjenme un segundito ahí está y ahí está lo está cosiendo sin sin ningún problema sin ningún problema lo está cosiendo miren más qué bonita costura definida vamos con materiales más porosos aquí tenemos un material de licra tenemos aquí dos pedazos de licra esta tela es con la que se hacen uniformes de fútbol puede ser fantastic o puede ser magi plug magi plus también estira hacia los lados hacia lo largo de la tela casi no estira muy importante eso las máquinas se deben de tensionar o preparar tal como vayas a coser no puedes hacer el ajuste de la máquina cosiendo hacia lo ancho porque así no se cosen en las prendas siempre se cose hacia lo largo cuando sea tela licra simplemente estira un poquito más la tela para que de esa manera la tensión del hilo aguante cuando la tela se tenga que estirar y no se rompa aquí aguanta perfectamente lo que es la tensión vamos a hacerle la costura de carga arrastra sin problema listo ahorita voy a mostrarles todas las telas de cerca para que puedan ver no se rompe definida la costura por la parte de arriba por la parte de abajo puede ser un video un poco largo pero es importante aquí tenemos otra tela estira hacia lo ancho y hacia lo largo no entonces tenemos que hacer la prueba de costura hacia donde no estire déjenme checar exactamente porque tiene tiene línea la tela ahí está vamos a aquí nada más ayúdense estirando un poquito la tela si ayudan a que se estire un poquito la tela y utilizan agujas delgadas pues van a tener una mejor calidad de costura todas las pruebas las estoy haciendo ahorita con el mismo tipo de puntada el mismo tipo de presión de la tela del prensatelas el mismo tipo de tensión y el mismo tipo de aguja en todas sin embargo recuerden que cada tela se cose con un tipo de aguja en específico delgada o fina o gruesa dependiendo del material que vayamos a coser tenemos aquí lo que es tela rip la rip es este muy elástica también es muy porosa y se utiliza mucho para lo que es la camiseta igual cosemos hacia lo que es el largo de la tela y aventamos una costura de carga la máquina no me ha dado problema en el plástico si pero es normal necesitamos darle un pequeño jaloncito hacia atrás para ayudarle al material y que vaya resbalando bien sin embargo si utilizamos lo que es la costura de zig zag lo puede arrastrar sin problema o si conseguimos lo que es el prensatelas de teflón pues tampoco vamos a tener ningún inconveniente ahí está tenemos lo que es la costura en la tela rip sin problemas no brinca la puntada ahorita vamos a ver todas las costuras de cerca tenemos aquí todavía tres materiales más tela porosa igual estira un poquito hacia lo lado hacia lo largo también vamos a hacerlo así porque el ancho de la tela es así entonces vamos a ahí ahí está ahí está ahora vamos a darle una costura de carga vean vean no sé no sé qué material estén cosiendo ustedes pero es importante saberle mover a las máquinas y saber que nos van a coser prácticamente cualquier material que lleguemos a coser son pruebas básicas pero son pruebas que siempre siempre nos van a ayudar para saber la capacidad de la máquina que tengamos esta máquina casera que yo estoy probando ahorita que es una máquina yuki tiene las 21 puntadas es una máquina de alto desempeño y pues bueno fácil de transportar fácil de limpiar y una de las cosas que más me gusta es que puedes utilizar la aguja gemela que estaremos probando en un próximo vídeo aquí está la aguja gemela y puedes usar el pie o el prensatelas de bordado libre aquí tenemos nuevamente este pedazo de tela que es como mesh también estira hacia los lados hacia abajo casi no es muy poroso como malla pero también lo cose sin ningún problema hicimos hasta un pequeño remate ahí para que vieran vamos a hacerles su costura de carga ahí está mira sin problema alguno no se rompe y cose perfectamente bien y vamos con el último pedazo de tela que tenemos aquí que esto es tool en la transmisión lo había dicho como mesh pero es tool igual estira hacia los lados hacia abajo también debe de haber un punto porque no tengo la orilla de la tela en donde no estire casi así no estira así si estira vamos vamos a ver así estira todo entonces vamos a encontrar el punto donde no estire la tela si tienes la orilla de la tela es mucho más fácil ahí está aquí tenemos ya lo que es la línea de la tela aquí se van a dar cuenta ustedes al tener esta tapita transparente se dan cuenta si el carrete empezará a fallar o no ahí está que luego se hacen bolas se hacen nudos y hay que estar cerciorándonos de que el carrete está en la posición correcta vamos a hacer la costura de unión ahora vamos a hacerle la costura de carga aquí obviamente esto se frunce porque es un material muy delgado y porque si no lo estiramos al momento de estar cosiendo si no hacemos la tensión hacia abajo para coser bien pues entonces podemos correr el riesgo de que se rompa sin embargo lo cose también perfectamente bien vamos a aventarle la costura de carga cuando cuando cosamos un material que estire hacia lo largo un poquito hay que ayudarnos con las dos manos y hacer un pequeño estirón hacia abajo para que la tela se estire lo que necesita y la costura no se frunza ni quede recogida hemos terminado la prueba de confección de todos los materiales ahorita que tengo disponibles en mi taller se las voy a mostrar de cerca y vamos a ver el primer material que fue el plástico lo cose bien sin duda es un material que necesitamos por por fuerza lo que es el pie de teflón sin embargo arrastra bien la máquina se cierra el material pocas veces utilizaríamos la máquina casera para coser plástico pero sin duda es un material que si lo cose bien tenemos materiales como lo es gabardina gruesa por delante y por detrás sin mayor problema puntada definida aquí tenemos lo que es la microfibra eso es lo que me gusta mucho que hace la máquina casera las puntadas están perfectamente definidas igual por delante por detrás no brinca la puntada aquí tenemos otro material que es el impermeable igual no brinco la puntada para nada ni de un lado ni del otro estos materiales si los podemos coser con mucha mucha facilidad en nuestra máquina casera tenemos este material que es plastificado miren también lo cose perfectamente bien puntada grande podemos ir a abrir o cerrar la puntada a nuestra conveniencia aquí pues bueno ya les había mostrado al puede coser sin mayor dificultad vamos con lo que es otro que es gabardina igual la puntada muy bien marcada de un lado y del otro perfectamente bien la mezclilla puede coser mezclilla claro que si varias capas sin ningún problema difícilmente cosemos muchas capas de un material sin embargo podemos checar que la máquina tiene una costura definida no brinca la puntada que son de las cosas que más me interesa que ustedes vean tenemos lo que es material polar en algunos materiales nada más hay que jugar con lo que son la abertura de la puntada abrirla o cerrarla en el 3 2 o 4 dependiendo de la situación podemos estar checando también lo que es la tensión apretar o aflojar un poquito yo por lo regular la pongo en el número 4 y no tengo mayor dificultad eso es lo que va a estar haciendo la diferencia aquí está cosiendo bien miren qué bonita se ve la puntada definida esas cosas son las que me gustarían que ustedes me comenten si su máquina casera o hacer todo este tipo de costuras sin problema alguno en el chifón 50-50 las costuras perfectamente definidas no hay ningún brinco de puntada aquí tenemos lo que es el vinipiel este es por la parte de atrás la tela es más fácil de coser por aquí pero en la costura de carga vean nada más qué bonita se ve la costura de carga definida una puntada tras otra sin ningún problema eso me encanta y que la máquina te pueda dar una muy buena definición de costura definitivamente me encanta tenemos también aquí lo que es la tela licra no brinco la puntada ni una sola vez brinco la puntada ni por delante ni por atrás todo todo eso al tono de la tela y obviamente cosido como debe de ser otra nada más es una prueba pues no vas a tener mayor dificultad tenemos otra de las telas que es muy elástica también tenemos las costuras definidas no hay brinco de ninguna puntada perfectamente bien aquí tenemos otro material que es el rip es un material muy poroso muy abierto y que estira bastante pero lo cosió también sin ningún problema fácilmente podría armar cualquier prenda utilizando solamente mi máquina mi máquina casera en este tejido muy abierto también la puntada se ve muy bien definida no brinca la puntada a pesar de tener una aguja del 90 14 la máquina cose perfectamente bien vamos a agarrar aquí tenemos lo que es nuestro mesh también cosió muy bien un poquito abierta la puntada pero no no brincó todo perfecto tenemos lo que es la mezclilla acerada en materiales gruesos no va a haber ningún ningún problema este es por la parte de enfrente las puntadas conservan el mismo tamaño es por la parte de atrás no brincó absolutamente para nada lo que es la costura y por último ah bueno tenemos dos materiales más uno es el flanel que es un material muy grueso que suelta mucha pelusa y sin embargo lo cose también perfectamente bien todo esto al tono de la tela pues no tendrías mayor problema y el último que es un material muy delgado es el tul también lo cosió sin problema alguno en todos utilizando lo que es la misma tensión la misma presión la misma aguja el mismo tipo de hilo el mismo tipo de puntada y así es como pues hicimos la prueba básica es una prueba básica realmente hasta que yo haga una prenda de cada uno de los materiales pues van a poder ver realmente qué tan buena y efectiva puede ser la máquina pero yo estoy seguro que me va a quedar bastante bien lo importante sería no desesperarte sabes muy bien que le puedes mover la tensión a tu máquina la presión utilizar otro tipo de cono de hilo a lo mejor si los más pequeños los hilos pequeños funcionan muy bien es solo que si tienes en tu taller máquinas industriales y máquinas caseras pues te conviene poder utilizarlos con los grandes pero si tienes para comprar con los pequeños sin ningún problema yo les recomiendo los hilos guterman son los de mejor calidad y están perfectamente bien así que ok amigos de youtube espero que les haya gustado y servido de me estás viendo para mí va a ser muy importante que me hagas saber en los comentarios qué tipo de materiales de los que yo acabo de utilizar puedes coser en tu máquina o cuáles son los que a ti te han dado problema si quieres que armemos alguna prenda o lo que tú quieras utilizando cualquiera de todos estos materiales que probamos en la máquina casera házmelo saber para yo poder hacer un vídeo específico de ese material y con gusto lo vamos a estar mostrando en el canal si te gustó el vídeo por favor regálame un pulgar arriba nada te cuesta y a mí me ayudas muchísimo para seguir creando vídeos de tu interés hazme saber de qué parte del mundo me estás viendo y recuerden antes de irme si quieres comprar esta máquina puedes conseguirla en Mercado Libre con los amigos de Top Sewin México y vas a poder obtener conmigo una clase gratis vas a poderle comprar a crédito a meses sin intereses aceptan cualquier tipo de tarjeta y se le puede enviar a cualquier parte de México sin embargo si tú le mandas mensajes a mis amigos de Top Sewin a través de Instagram o de Facebook directamente con ellos utilizando mi código C2301 podrás obtener un descuento súper especial y también vas a poderla pagar a meses sin intereses y también vas a poder tener lo que es el envío a cualquier parte de México vas a poder obtener conmigo clases gratis aparte de todos los videos de apoyo que estaré haciendo para ustedes para que puedan aprender a utilizar y sacarle el máximo provecho a tu máquina casera ahora si nos vemos hasta la próxima adiós